Tu eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo No quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas para describir que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena más que estamos a solas Aquella feliz que siempre está presente, y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas para describir que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena más que estamos a solas Aquella feliz que siempre está presente, y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres la mejor de todas para describir que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena más que estamos a solas Aquella feliz que siempre está presente, y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres la mejor de todas ¡Vamos! 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 Y se lo goza La familia gara La familia gara La familia gara